Soy la pareja de Lorena Benítez, la mamá de Ezequiel y Renata y estamos viviendo acá el Mundial con mucha intensidad, con mucha adrenalina apoyando a toda Argentina, por supuesto, a todas las chicas esperemos que el resultado sean óptimos y que se logren los objetivos con los cuales fueron porque la verdad que es mucho sacrificio para las chicas estar ahí hay que dejan muchas cosas acá por estar en ese lugar Yo soy delegada y coordinadora general del futsal femenino Camila Gómez Ares, que jugaba en ese entonces en Kimberley y me propuso de traer a Lore La verdad que yo a Lore no la conocía Lore por ahí en ese momento no era tan conocida, era un poco más chica y demás y nada, la contacté por Facebook para ver si nos podíamos juntar, para charlar, para ver si podía venir al club y bueno, nada, hicimos una entrevista, quedó en el club fue todo bastante rápido, después hicimos una pretemporada en Rosario y ahí como que empezamos a charlar más, a dialogar un poco más después venía, nos juntábamos, tomábamos un mate en el club en lo que es la utilería y demás y bueno, nada, fuimos conociéndonos y cada vez charlando un poquito más y metiéndonos más en lo que es la familia, en descargarnos en hablar problemas personales de cada una, viste y nada, hasta que un día quedamos en salir y bueno, nada, salimos y de ahí no nos separamos nunca más Después de que empezamos a estar juntas, nos pusimos de novia La idea de ser madre fue un poco algo en común que se planteó en la pareja y yo más que nada se lo planteé por la edad que tengo voy a cumplir ahora 37 años, ella tiene poca edad entonces sabía que quizás le cortaba un par de cosas o se iba a tener que limitar en algunas cosas pero bueno, nada, se habló y fue una decisión de las dos y bueno, nada, ya cuando empezamos el tratamiento en febrero del año pasado estábamos muy seguras de lo que estábamos haciendo y acá salieron Ezequiel y Renata nada, que la verdad que nos cambió la vida y nos alegró la vida no solo a nosotras, sino a toda la familia La extrañamos un poco, obvio pero bueno, nada, la estamos bancando y dándole la fuerza que se merece Todo futbolista creo que tiene dos objetivos fundamentales uno es jugar afuera en Europa y otro es jugar en Mundial así que nada, ya está cumpliendo uno de los primeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!